La gente del 1, los chicos de... Yo venía a Casarrizzi de chico. Acá compré mi primera zapatilla. Yo digo primera zapatilla porque compré una espuma. Viejo yo, eh. Pero, y muchos que habrán visto su primer microondas, de verdad, en esta casa. Y lo que decimos que hoy, acá inauguramos no solo una nueva firma, estamos inaugurando futuro. Digo futuro porque para nosotros Casarrizzi es meternos en el tiempo y ahora el exo nos da la posibilidad de mirar hacia adelante. Ya hablar desde el salón, la verdad que ya lo recorrieron, esto es última tecnología, es calidad, es calidez. La verdad que poco puedo agregarle a esto. Hablaba recién con Daniel Pignett y él me contaba también sus pasos. Me decía, pero ¿en qué parte estaba esto? Bueno, trata de ubicarse lo que era Casarrizzi. Y yo digo, bueno, hay una nueva apuesta. Sí, hay una nueva apuesta en Santa Fe. Pero, el exo lo vio para probar en Santa Fe. Estábamos hablando con los directivos, con la gente que hace